Bueno y ahora pasamos a esta noticia que realmente nos llena de orgullo porque en el marco de los 70 años que está cumpliendo y está festejando la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Nordeste propusieron un honoris causa. ¿Y a quién? Nada más ni nada menos que a nuestro, digo a nuestro Hugo Pizzi porque es de la Universidad Nacional de Córdoba y además muy conocido en todo Córdoba es nuestro infectólogo Hugo Pizzi recibió entonces el honoris causa. Bueno me cuentan por ejemplo, mientras buscamos la nota que ya va a salir que por ejemplo se llamó al Consejo Superior de esta Universidad del Nordeste y fue justamente, pero por unanimidad se aprobó entonces este honoris causa, fíjense. Realmente se conjugan muchos momentos, la historia, el presente y el futuro ver todas las personas que han transitado y que han contribuido a la formación de los profesionales de la salud y muchos amigos y uno en particular el profesor Pizzi que bueno, como dije hoy cuando todos no sabíamos o teníamos mucha incertidumbre de lo que iba a pasar en el mundo, la certeza de sus palabras nos daban la esperanza. Entonces esa es la contribución que hace en el reconocimiento al doctor Pizzi de muchos profesionales que con valentía y coraje estuvieron al frente de esto y hoy celebrando los 70 años, también transitando esta aula desde estudiantes y hoy me toca conducir la universidad. Entonces, doblemente emocionado porque bueno, vengo a festejar en nuestra casa como digo así que muy contento y agradecerles a todo la presencia y fundamentalmente, bueno, celebrar y que podamos celebrar muchos más. Orgulloso también de ser parte de esto y que podamos contribuir también no solamente en las capacidades de los saberes y el conocimiento sino que también en la construcción de una ciudadanía más igual.